Estimadas compañeras diputadas y compañeros diputados, todas y todos los que nos ven a través de las redes sociales, les mando un afectuoso saludo y sobre todo, queridas mujeres quintanarroenses. Me dirijo a ustedes hoy con un profundo sentido de compromiso y esperanza. Nos encontramos en un momento histórico para nuestro estado y para nuestro país, un momento en el que reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de género y el bienestar de todas las mujeres quintanarroenses. México cambió sin duda desde que llegó la primera mujer presidenta Claudia Sheinbaum e impulsó la Secretaría de la Mujer e hizo bien designar a la compañera militante de Morena, Citlany Hernández, como la que encabezará esta secretaría. De la misma forma, felicito a la señora gobernadora Mara Lezama, que también, por cierto, es de este maravilloso partido de Morena. Nuestra gobernadora propuso a días de la propuesta presidencial la iniciativa que propone crear la secretaría de las mujeres y eso es mucho más que una reforma institucional. Es un compromiso firme y decidido, una declaración contundente de que en Quintana Roo las mujeres no solamente somos una estadística, sino que somos el motor del desarrollo de nuestro estado. Es un reconocimiento de la invaluable contribución a nuestra sociedad y un compromiso firme para garantizar que los derechos de las niñas y las mujeres sean respetados y protegidos en todo momento. Quintana Roo es un estado vibrante, lleno de oportunidades, pero también enfrentamos desafíos profundos que han afectado de manera desproporcionada a nuestras niñas y a nuestras mujeres. Sabemos que aún queda mucho por hacer. Las mujeres aún tienen desigualdad de género. La violencia contra las mujeres y la brecha salarial son realidades que persisten en nuestra sociedad. Sin embargo, damos un paso crucial hacia un futuro más justo y equitativo para todas. Nos corresponde, compañeras y compañeros, reconocer que a lo largo de los años de historia las voces de las mujeres han sido silenciadas, sus derechos ignorados y su potencial limitado. Hoy, como legisladora y presidenta para la Comisión de Igualdad de Género, reafirmo mi compromiso de construir un Quintana Roo donde todas las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia, con igualdad de oportunidades y con la certeza que los derechos son intransferibles. Daremos los espacios que se merecen, un espacio para ser escuchadas, para ser atendidas y sobre todo para ser empoderadas. Felicito también a Mari Haddad que sin duda hizo un trabajo formidable en la construcción de los derechos de las niñas y las mujeres en Quintana Roo y también a las compañeras que seguramente se instarán, estarán integrando a esta nueva secretaría. Compañeras y compañeros legisladores, este es un llamado a la acción. Hoy tenemos la oportunidad de hacer historia en Quintana Roo como bien lo hizo la primera mujer gobernadora, Mara Lezama. Les invito a todas y todos a sumarse este esfuerzo con la convicción de que estamos trabajando juntas y juntos por un futuro más justo. Es cuanto. Muchas gracias.